Pues buenas a todos, soy Traxon, ser bienvenidos a un nuevo gameplay de la campaña con Esparta. Estaba mirando un poquito las misiones que tenemos que hacer ahora. Por ejemplo, el alimento de la aconia yo creo que la podemos sacar, tío. En plan, tenemos que tener 10 esclavos en una provincia, de estas que están resaltadas, y un asentamiento abrícola construido. Entonces, voy a ver cómo estamos de esclavos. Aquí, por ejemplo, tengo 3. Aquí tengo 10. Pero no tendré el asentamiento abrícola, entiendo. De hecho, tenemos un puerto, tío. Que no tenemos muchos, pero bueno, ahora tengo más puertos por aquí. O sea, no lo veo como muy prioritario. Entonces, lo puedo quitar, vale. ¿Y qué hace un asentamiento abrícola aquí? Bro. ¿Será el asentamiento tribal? No puedo. Porque aquí no producimos alimento, o sea, qué liadito. Ok. Vale, aquí producimos hierro, tío. Aquí vegetales. ¿Esto cuenta? Creo que sí. Vale, pues va a haber que hacerlo aquí. Entonces, voy a mover aquí población. Sí, vamos a traer aquí esclavos. Necesito 10. ¿Qué hay construido aquí? No hay nada, ¿no? Aquí es que me deja hacer el asentamiento abrícola. Vale. Vamos a traer 10 esclavos. 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ya hay que meter aquí el asentamiento abrícola. Vale. Y una vez hecho esto, debería completarse la misión. Ganar ciber en 21 meses. Emociona, en la perspectiva. No quiero perder dinero. Vamos a perder un poquito de influencia política, supongo. Vale, estamos haciendo flota. Vamos a juntarla, por ejemplo, aquí. ¿Cómo va a jugar este juego después de jugar un tiempo a la Europa, chicos? O sea, no os hacéis idea, tío. Vale, entonces el objetivo, chicos, va a ser un poco invadir a Selucidas, tío. Realmente, para el logro que nos falta, para el logro que queremos sacar, es cuestión de eso. Reventar a los Selucidas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Molonlave. Como Esparta conquista y saquea Persépolis. ¿Qué Persépolis? Yo entiendo que está por aquí, ¿vale? O sea, no sé dónde está exactamente, porque no aparece en el buscador. Pero yo digo que está por ahí. Seguimos juntando a la flotilla. Y no sé qué hacer realmente. O sea, lo suyo supongo que sería invadir aquí a los Selucidas o a Tracia. Estamos, por cierto, en una guerra, pero no es nuestra. Vale, es una guerra de Tracia. Que esa tocha, tío, Tracia. Nos la podríamos intentar petar. Podemos intentar también hacer las misiones de Esparta, pero es que invadir a toda esta gente es complicado, tío. Porque están en liga defensiva y hay 200 en esa liga defensiva. Que no digo que no la pudiéramos ganar, ¿sabes? Pero está complicado. Salarios y mantenimiento es de fuerte, ok. Así que en principio vamos a hacer primero la misión esta del alimento. Y vamos viendo, porque no sé qué más podríamos completar ahora. Expandir las minas de oro de Tarsos. Por 100 de oro. ¿Me parece bien? No sé. Tarsos, Resurgente. Powers. Tenemos Argos. Claro, es que realmente lo suyo sería dominar esta región, ¿no? O hacer vasallos, tío. Hacer Zudatarios aquí me fliparía. Rollo, toda esta zona ayudándome en una guerra. No sé si contaría, por cierto. Es controlarlo, ¿no? Entiendo que no va a contar. En plan, si los hacemos vasallos, ¿sabéis? Un granero o una biblioteca. Vamos a pillar el granero. Vale. Tecnología 4, perfecto. Joder, vamos muy bien de tecnología, tío. Me gustaría empezar a hacer cosas económicas, tío. Sacar dinero. Creo que es clave. No sé si estamos intentando sacar algo concreto en militar. Debería haberlo revisado eso antes. Llevo bastante tiempo en su jugar esta campaña. Vale, si metieran entreguerra esta gente estaría muy bien. De hecho, hay una guerra con Lepreo. Un levantamiento contra estos tíos. Es que no me quiero meditar con toda esta gente. A ver, que igual ganaríamos. No lo sé, ¿sabes? No tengo muchas levas. Y no puedo hacer legiones. Claro, queríamos tener una legión. Estoy bastante seguro de eso. Podríamos sacar Antigónidas también. Pero ¿qué le queda a Antigónidas? Están prácticamente muertos. No sé, veremos. Pero probablemente ataquemos Antigónidas. Aunque ya veremos, ¿vale? Voy a mirar lo de las militares, tío. Porque igual me he dejado alguna. Efectivamente, estamos en punto de sacar las cohortes. Podemos promulgar legiones libremente. Y aparte sacamos más disciplina de locos. Y aquí sacar el acceso mediante la valentía. Bueno, también está bien esto, ¿no? O sea, ya que podemos sacarlo. Entonces. Vale, entiendo que hay que cambiar la ley. ¿O qué? Podemos reclutar legiones en nuestra región principal. Pero en principio. Con la tecnología aquí nos dice que podemos promulgar leyes para reclutar legiones libremente. O sea, que ahora habría que cambiar esto. Y esto no podemos hacerlo porque no somos gran potencia. Aquí si esperamos esa gran potencia. Pero claro, necesito antes eso. Egipto en un guerra con EVOs. Ok. ¿Termina esto o no termina, tío? Unión en 74. Venga. Ojalá, justo se muere el pago, tío. Vale. Y esto nos debería poder permitir completar la misión. No tenemos aquí 10 esclavos. Se ha debido mudar uno. Ahí está. Vale. Conseguimos bastantes bonus. De puta madre. Entonces, ¿qué nos queda? Expandir infraestructura. Y lotas liberados, infraestructura ideal, fresco, heroico. Vale. Y que hace un desarrollo provincial, ¿no? Y fortificar esto es hacer dos fortalezas. Vale. Una. Una fortaleza. Vale. Me gusta más aquí. Vamos a meterla. Y aquí he de hacer una inversión provincial. Que va a ser, por ejemplo... Una ruta de importación extra, ¿no? Me gustaría bastante. Vale. Claro, la rayada es hacer estas misiones de conquista, ¿no? Mira. Esto sí que nos dice que puede ser súbdito, tío. Lepreo. ¿Podríamos invadirle de alguna manera? No tengo que asusberi. No tiene aliados. Vamos a intentar meterle una reclamación. Aunque esté en guerra y tal. Igual no lo podemos pillar. Pero bueno. Es que yo creo que los podríamos ganar, tío. A ver, de tener una legión 100%, ¿no? Una legión ahí potente. Cambiamos la ley. Venga, vamos a intentarlo, tío. Vale. Entonces debería poder crear ahora una legión en guerra. Grecio. Claro, un Grecio. Vale. Elegí por espartano. Y van a ser, obviamente, pesados, ¿no? Vamos a meter... Uno de estos. ¿Por qué no puedo? 67 de oro. Ok, habrá que ahorrar un poco. Y dos de estos. Hay que ahorrar un poco. Vale, sacamos el Casus Belli. Ah, mira, de lujo. Vale, ya me deja hacer esta misión. A dos de las siguientes, ¿no? No, inversiones dirigidas ya lo había hecho entonces, ¿o qué? Ah, bueno, es que justo no ha terminado. Vale, ahora sí que ha terminado, ¿no? Es que, inversiones dirigidas ya lo había hecho. Creo que ha sido eso. Claro, no. Bueno, inversiones empresariales, ¿no? Vale, tengo que hacer otra, tío. Justo esa ya la había hecho. Un poco liada, es un poco fail, pero bueno. Vale. Una ruta de importación extra. Vamos a traer vino, por ejemplo. De Beocia. Con efecto, no creo que vayamos a la guerra, al menos en un tiempo. Y guerra civil. Por estos pesados. Vale, pues... Eso, cuando acumulemos 76 puntos volvemos a atacar. Vamos a ver si podemos atacar a estos tíos. Antes de que los conquisten. Vamos a sacar aquí nuestras levas, supongo. Vale, y aquí vamos a intentar terminar esto ya que estamos, ¿no? Hombre, la marcha forzada estaría de puta mala de tenerla, la verdad. A ver, podemos ir centrándonos en esto durante un tiempo, ¿no? Pero... No es quizá lo más ideal. Eso lo tenemos casi. Puedo sacar ya mis levas. Un mes más. No sé por qué están tardando tanto en perder esta guerra, pero bueno. Es que igual les conquistan, tío. Disciplina, ingresos por comercio. Vamos a pillar ingresos ahora. Vale, entonces... 2500 hombres. Y aquí otros 2000. Ah, estos son barcos, ¿no? Vale, me estaba rayando con los mercenarios. Vamos a declarar. Y puedo pedir acceso a este hombre. Vale, tendría que traerlos... A estas tropas en barco. A ver cuántos traen ellos. Están asediando aquí, creo. Megalópolis. Espérate aquí. Vale, se mueven, se mueven, se mueven. ¿Nos quedamos? Vale, no invento. Acción mediante la valentía, más disciplina y probabilidad del aumento de la dealtad de la cohorte reducida y los asedios exitosos que hagan las legiones ahora generan tradición militar. De puta madre. Mierda. Mejor justo se habían ido, tío. Ahora lo llevo yo el asedio, ¿no? De puta madre. Vale. Vamos a embarcar a este ejército. No es de la A como en el Europita. Y vamos a traerlo aquí. Por si me atacasen. O atacan. Y este me gustaría hacerlo feudatario, tío. En plan, full feudatarios. Soy muy de feudatarios. Y hemos conseguido la misión de fortificar Cianura. Cianura, perdón. Nos dan personas libres en la región. Locos. Ahora vamos a hacer el caminazo limpio. Estamos con la infraestructura. Ok. Estamos progresando en las misiones. Nice. Ganamos pasta también. No muchísima. Pero ganamos pastuki. Y avanzar religiosos. Vamos a colocar a... Este hombre. Vamos bien de tecnología, tío. Eso me mola bastante. Y aparte, según lo que conquistemos, pues mejor todavía. Este me molaría mucho también de feudatario. Tener a nosos. No sé con quién estará llegado. Con rodas. O sea que nos la suda. Vamos a meterle una reclamación también. Igual aquí necesitaríamos unos mercenarios o algo. Eso sí. Vale. Menos que han medido la expansión agresiva. Importante eso. Nos va a venir bien. Venga. Este feudatario. No sé si le daremos una guerra. Pero puede estar muy guapo eso, eh. Vamos a hacerlo discreto. Vale. Entonces... Claro, aquí está la rayada, tío. ¿Cuál es? Creo que es esta, tío. Creo que es esta, el feudatario. Creo que el feudatario es esta, tío. Porque nos dan tropas. Y no hemos heredado la guerra. Y esto no ocupa relaciones diplomáticas, si no me equivoco. Es feudatario, vale. Lo hemos hecho bien. Es la de Manpower. Ok, ok, ok. Vale. El camino hacia Olimpia ha completado. De puta madre. Conseguimos Guardia Espartano durante 240 meses. Esta no nos interesa quizá mucho. Porque solo damos un vasal y tal. Pero bueno. Vale, vamos a hacer el casus belidenosos. Y puedo crear ya la legión, ¿verdad? Militar. Legión. Ahí está. Voy a... Es que no sé si poner un burro, tío. Porque tenemos como mucha... Mucha capacidad, ¿sabéis? A ver, quiero tres de estos y dos de estos, seguro. Claro. Solo podemos apoyar cinco cohortes. Pues casi me renta esto, tío. Y ya está. Vamos a llamarlo... Guardia Espartano. Por ejemplo. Y es la legión primo y genio. Let's go. Es carilla de mantener. Pero bueno, podemos hacerlo. Vamos a embarcar nuestros hombres. Y nos preparamos para invadirnosos. Que lo queremos también de sudadario, ¿vale? Queremos que sea un vasallo. Y están pegándose con estos. Ojo. Ojo, porque estos sí que nos interesa, tío. Vale. Se ha roto aquí lo que sea. Vamos a ver si conquistan aquí lo que acaba pasando. Vamos a esperar un poco. Sé que no estoy ganando el dinero que debería ganar, etc. Pero bueno. Termina la gracia y el mesenio. Claro, y vuelven a esto. Levantamiento era ya, no vendría. Subdito desleal. Nada, bro. Vamos a subirle las relaciones. Aquí estamos bien de comida, ¿no? O sea, no deberíamos tener problemas. No. O sí. Igual no estamos bien de comida aquí. Sí, se me están muriendo. Voy a bajar las levas. Casi creo que las levas comparten... No, no comparten como el espacio o algo así. Bueno, ahora lo veremos. Vale, tenemos el casus belli. Aquí ponemos a este hombre. El tema es que ahora no puedo levantar mis levas, ¿no? Hasta el 79. Vale, y este ya está reclamado, ¿no? O sea que no puedo. Ok. Solo imaginado. Pues levantamos a estas de Macedonia. Y vamos a ir buscando a la gente. Estos han ganado Consaglación de Legión. Ok. Espero que no nos la peten ni nada. Pero bueno. Vale, lo que no sé es sacar mercenarios, tío. Igual los necesitamos. Aquí sí que llamaré a mis aliados. Sí, aquí vamos a llamar a nuestros aliados 100%. Pillaría mercenarios, pero es que no tengo como mucho dinero acumulado. Vamos a ir poco a poco de todos modos con las cargas y tal. Con las batallas. Y si podemos ir saqueando, mejor que mejor. Están en carro además con Tracio, de hecho. Elicarnasso y a Petra. Voy a llamar a Delfos. El tema es que mi gobernante no lidera, tío. No puedo saquear ciudades. ¿Cuántas tropas tendrán estos 6.000 hombres? Vamos a juntarlos. Que no sé si les ganamos, eh. En batalla. Yo creo que deberíamos ganarles. Bueno, son muy pesados. Son muy, muy, muy pesados. Estamos en choque, ¿no? Deberíamos estar viendo. Es que me falta como un pelín de tropas, tío. En teoría en el 79 podemos reclamar, pero no creo que nos deje, tío. Honestamente. Vamos a ver si ganamos esta batalla. Y si la perdemos, pues nada, ¿no? Sacaremos mercenarios, tío. Pero... Deberíamos ganar. Por la disciplina y los distintos bonos que tenemos, ¿sabéis? Nice. Y esto es de a Petra. Vamos a saquear esto. Claro, si aquí la putada es que de hacerlo con nuestro gobernante sacaríamos oro, ¿no? Que eso sería lo bueno. Vale. Vamos a atacar aquí a Petra. Nice. Vale. Y el tema es que hay que asediar unos osos. Porque esto se levanta. Porque no lo estamos asediando. Y traíamos un mercenario sí, sí, tío. Aunque sea baratillo. Este 8000 es muy caro. Vamos a intentar apurar sin mercenarios. Si hay que sacarlo, ya lo sacaremos, ¿vale? Aquí hay uno de 19.000. ¡Qué guapo! 7000 y van sin moral. Así les podemos pegar en cuanto... Vale, se le ha bloqueado el camino. Van sin moral, tío. Nice. Voy a perseguirles. What? Que hay que asediar así, tío. Yo creo que necesitamos sí o sí, tío, un... Un mercenario. A ver, bloqueate. Se lo ha bloqueado ya. Ahí perdemos. ¿Se ha vuelto a deslear o qué? Voy a sacar un mercenario. Sí, porque si no, no podemos asaltarnosos en la vida. Voy a mover la flota aquí. Pillamos estos 8500. Me moriré. He pillado uno más pequeñito, en verdad. Pero bueno. Y vosotros, si está asediando un osos. Es que encima, claro, se me mueren, ¿sabes? A ver si no perdemos demasiada pasta. A ver que se regeneren un poco estos. Mientras, dos al mes. Bueno. Bueno, es muy aceptable, tío. Es muy aceptable. A ver, aparte no ha habido asedios sobre nosos. No tenían fortaleza. ¿What? No, vosotros aquí. Bueno, estos tienen que pillar moral, ¿eh? Que sin moral no hacemos nada. Voy a poner esto en asedio automático. No, coño. Anda, veníos ahí. Payasos. Aquí hay una fortaleza, ¿vale? Estamos en guerra con más gente, ¿verdad? Todo esto es baseizable también, tío. No sé si en esta guerra del tirón, pero alicarnaso y tal, yo creo que sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora querría hacer yo... Voy a hacer separado, si me imagino. Esto vuelve a nosos del fuerte de praísos. Vale. Vale, vale, vale. Vale, pues claramente hay que asediar ese fuerte. Vamos a intentar pillarles. Ahí están. Hay que asediar ese fuerte, sí, sí. ¿Puedo llegar? No puedo llegar. Necesito mi flota. ¿Qué la tengo? Aquí. Estoy ciego. Estoy cegato perdido. Ahí va, me atacan aquí. Creo que llego antes. Nice. Ganamos. Easy. Muy bien. Vale, voy a mover los mercenarios hasta aquí. Tío, se ha rayado el mapa. Sí, se ha rayado un poco el mapa. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y con esto no estamos en guerra. Ah. Esto es de Yera Petra. Pues mira, Yera Petra lo vamos a hacer base a ellos, sí o sí. Vale, igual arrancamos la guerra para hacer base a todo el mundo aquí. Ya os lo adelanto. Espera, hay que atacar a estos... Mierda, 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 mierda. Corred. Que no me peten a este ejército, por favor. Bueno, estamos asediando eso tranquilamente mientras. Vale. No le aniquilamos. Voy a poner a estos en independientes, eso sí. Y vamos a perseguir a este ejército. A ver dónde va. No sos... ¿Cómo no tienen... ¿Cómo no tienen fortalecernosos, tío? Y cae praísos. Vale, el tema es tener todo esto full ocupado. Esto hay que asediarlo también. Vale. No sé dónde coño huyen. Vale. Aquí ahora, imagino. Vale, ya le hemos aniquilado, ¿no? Ok, pues vamos a mandar a estos mercenarios... Le voy a seguir poniendo los ingresos. Vamos a mandar a los mercenarios y empezar a asediar a toda esta gente. Vamos a mandar a todos los feudatarios que podamos. Vale. ¿Por quién podemos empezar y echarle rápido? Yo creo que el Icarnazo y luego Rodas, ¿no? El Icarnazo, Jerapetra, Rodas y Kiribatiya. Que estos están aquí dentro. Vamos por el Icarnazo primero. Creo que es el más vulnerable. Aparte... Joder, es el... Hay aquí una fucking maravilla. Lo que pasa es que tienen bastantes tropas. De hecho, tienen aquí juntado casi todo, tío. ¿Igual priorizamos Rodas primero o qué? Porque tiene pinta de que no van a tener sus tropas en Rodas. Vale. Vamos a intentar asediar Rodas primero. Oye, echamos primero a Rodas de la guerra. Echamos a Jerapetra con estos. Vale, puede ser un capítulo bastante bueno para ganar vasallos, tío. Me gusta. Es importante eso, tío. Y eventualmente, si hubiera que sacar más mercenarios, igual se puede plantear. Pero es más complicado, supongo. No quiero perder dinero, tío. Ni de coña lo necesitamos. Vale, si estos me atacan es una putada muy grande. Al menos hasta que traiga más tropas. En principio, esto es la capital de Rodas, tío. Debería servirnos para vasallizarlo. Y este cabrón se ha vuelto a desleal, para variar. No. No se ha vuelto a desleal, se ha movido un poco por la putadera. Vale, si acabé este asidio antes de que me ataquen, sería la polla. Vale. Aquí deberíamos echar ya a estos tíos. Y un tributario de Esparta. Ahí está. De puta madre. Vale. Necesito ahora mi flota, que está aquí. Vale. Y no sé si asediar más co... Ah, mierda. Esto nos va a joder, eh. Qué putada. Vale, ganamos, ganamos, ganamos. Pues de puta madre. Ya está vista para sentencia esta guerra, entonces. Voy a bajar a todos estos aquí. Y a ver si podemos asediar Kibitia también. Más Olimpiadas. Y Tracia parece que pierde la guerra, lo cual creo que es bueno para nosotros porque queremos invadir Tracia. Y cae Rodas. Nice. Vale, entonces vamos a embarcar los mercenarios y los vamos a mandar a Elicarnaso. De Dremas, el explorador. Este evento me gusta, tío. Pero no tengo ahora mismo como pasta para hacerlo. ¿Sabes? Entonces creo que voy a decirle que se mude. Lo haría normal el evento, tío. Esta cadena de evento está muy, muy guapa. Pero es que ahora mismo no estamos como muy... Pues estando en una guerra y tal, me parece arriesgado cuando menos. Vale, Rodas le puedo dar la paz ya. Sí, ¿no? Vale, es tributario, ¿no? Creo que lo he hecho bien. Ceudatario de Esparta, ahí está. Perfecto. Vale, ya nos queda Kibitia. Y Elicarnaso, obviamente. Alicarnaso. Espero que esto lo pierda Tracia. Aunque no lo sé. Sí lo va a hacer. Se nos están muriendo muchos hombres aquí, la verdad. Debería parar este asedio y pillar comida. Sí, se van a morir todos los hombres, tío. Fuera. Fuera. Esto es un aliado. Es un aliado de manual. Voy a esperar a que pillen comida. Y mientras se acabe este asedio, como si lo hacemos con los mercenarios, es casi más interesante. Vale, invento. ¿Vas a ir en Marcial o qué, tío? Academia estratégica. Vamos a pillar todo esto, tío. Hasta la marcha veloz, por lo menos. Ya, más límite de suministros. ¿Locos? ¿Puedo hacer ya la inversión provincial? Me falta poquito. O no, ya puedo hacerla, creo. Sí. Vamos a meter... Es que procuradores comerciales es súper inútil, tío. Vamos a hacer liberar iliotas o... O el fresco. El fresco. Vale. No me ha molado petarle la flota, pero bueno. Pedimos la paz. Ceudatario. Vale, y ahora este que se venga a asediar esto de aquí. Bueno, íbamos pillando territorios, tío. Nos faltan osos, obviamente, de dar paz. Pero lo dejamos para el final. Anza religiosos. Pillamos. Mira, lealtad de generales, tío. Puta madre. A ver si con esto ya nos basta. Espero no le dar ninguna guerra. Este feudatario está bastante, bastante interesante, tío. Vale, igual me atacan, ¿eh? Es fuerte este cabrón, tío. Tiene bastantes territorios y tal. Esto se le habrá liberado a... A Frigia, entiendo, ¿no? A Egipto le podríamos pagar por toda esta zona también. Vale, me están atacando al final. ¿Y esto es desleal o qué? Sí. Vamos a darle carta blanca. Bueno, ganamos, obviamente, ¿no? Tenemos una disciplina del demonio, tío. Hay llamada a la paz. Pero queremos... Queremos este feudatario también, básicamente. Llamadme avaricioso. ¿Cuál estábamos sacando? Esta, ¿no? Tradiciones griegas. Una fortaleza extraña esparta. A ver, no me desagrada, pero ataque de infantería pesado me parece la polla. Y nos da la táctica de falange. Cosa que queremos muy fuerte. Vale, se acaba rápido esta... Este asedio. Nice. Voy a esperar a que se le ocupe toda la provincia. No se le ha ocupado mucho, la verdad. Ay, ¿no me dejan? Es una tribu esto, ¿qué? Esto es una tribu, ¿qué es, tío? Sí, es una tribu, tío. Qué putada, no la podemos hacer feudataria. Qué putada, hermano. Le metería a fulanex, tío. Pero no podemos. Qué putada. Claro, es que esto no se lo quiero dar, tío. Vamos un poquito más de puntuación. Pues fuera, ¿no? O sea, paz blanca. O sea, la pedimos directamente a... A nosos. Nosos también es tribu, no me jodas, tío. No, es monarquía autocrática. ¿Por qué no puedo hacer feudatario a estos hombres? Igual ya tengo que dar paz separada a esta gente. Quizás le tengo que dar paz separada a esta gente primero. A él no cree, ¿eh? No tiene pinta de que le vayamos a poder hacer feudatario. Tío, pues menuda mierda. A estos lo entiendo porque son tribus. Solo puedes hacer feudatarios en los reinos griegos. Pero cojones. ¿Y estos no me tenían que ayudar en la guerra? Es que se llama la paz también, ¿eh? Esto está siendo un poco liadilla. Dame paz blanca, bro. Estamos en ocho con ellos. Con su capital asediada. Pero esto no lo entiendo, tío. ¿Que no me deje darle feudatario? No. Me deja ponerle de tributario normal, pero no de feudatario. Mis bases. Cosas raras. No se unen automáticamente a la guerra. Venga, ahora se acaba rápido este a seguir. Le damos paz separada. Venga, no me jodas. Se me están muriendo hombres aquí a muerte, tío. Vale. Venga, otro intento. Grande. Vale. Paz blanca, bro. Gracias. Y a ver ahora este. ¿Por qué? Porque no me puedo meter de tributario. O sea, de feudatario. Si es griego. No lo entiendo. Es muy grande. No creo, ¿no? Nunca ha habido problema de eso. A ver, vamos a... No puedo bajar las levas. Ok. Supernumerarios. Vale, aquí tengo que hacer, por cierto... Vamos a poner esto. Liberar a los idiotas. Tío, pues qué rabia, macho. ¿Qué hago? Pues le conquisto entero, ¿eh? En plan, prefiero conquistar antes la provincia que no ponerle de tributario. Es que de tributario se va a liberar. Siempre me la hacen. Tío, qué rabia. Igual es que es muy grande, no lo sé. Le metemos full anex, ¿no? Toma por culo. Ahora puedo bajar las... Levas. Vale. Y el mercenario lo voy a despedir también, ¿no? Vale. Ya necesito que la legión se recupere. Ok, pues nos hemos expandido un poquito. Tío, mucha lástima no haber podido pillar esos píos de feudatarios, macho. Joder, qué rabia. Además los quería, ¿eh? Les habría dado feudatarios 100%, ¿eh? Pero bueno, hemos pillado rodas, que está muy bien también. Es típico que se hace. ¿Y tú qué? ¿Te voy a poder invadir algún día? Hombre, igual ahora. Si viniera a Tracia, me animaría, tío. Mala estaría y al botamiento de guerra. A nosotros deberíamos estar un poquito en paz también que nos baje esto, ¿sabéis? Por lo menos. Que nos baje un poquito. Que se nos regenere un poco la legión también. Tengo gente 2, leal para variar. Vale, y estos pueden entrenar. Ahí está. Vale. Ya hemos completado la misión de expandir la infraestructura y nos da dos inversiones provinciales gratuitas. De puta madre. Y lotas emancipados. Y podemos hacer puertos espartanos, que no es el nuevo personaje. Elegios Trifid. Que parece ser un buen almirante. Y podemos sacar hombres espartanos. Que es tener un ejército de al menos 10. Pues eso no sé cómo hacerlo, sinceramente. O sea, no puedo ampliar más la legión. 5 de 10. Igual si hacemos... Campos de entrenamiento. Meto 3. O 2. Los que nos han dejado. Vamos a meter 2. Y a nivel de inversión provincial, yo haría rutas de importación. Ya que están gratis. Es que tenemos que tener toda esta región entera, ¿no? Eso sí que nos daría buena potencia. Vamos a poner más ingresos. Quiero ganar pasta ahora. Dentro de lo posible. Vale. Y voy a meter otro campo de entrenamiento más. Sé que no es lo interesante realmente, pero bueno. Vale. Velocidad de movimiento de tropas. Joder. Dios de toda madre. Vale. Tenemos que conquistar a estos tíos, sí o sí. Vendría Tracia ahora. Decadando agarra con acceso. Menos 40 de estabilidad. No nos interesa eso. Cancelamos el acceso a evitar. Están en guerra con Oreos. Y lo bueno es que podríamos meter muchísimos feudatarios en esta guerra, ¿eh? O sea, puede ser muy clave esta guerra, ¿eh? Vale. Voy a meter una de emprendimientos comerciales más. A ver en cuanto termine esto. Creo que tenemos free. Y voy a traer... Tenemos excedente de todo. Vale. Voy a traer cuero, por ejemplo. Así vamos generando un poquito más de dinero. Cuando acabemos con el árbol militar que estamos haciendo ahora nos meteremos por economía full. O por personajes, ya veremos, tío. Me suele gustar más economía porque, coño, puedes hacer más cosas. Pero ya veremos. Estamos fuertes, tío. Deberíamos ser capaces de derrotar esta coalición. Bueno, coalición, pacto defensivo, como queréis ver. Vale. Y aquí vamos a meter ahora otro de cuero. Y tenemos el excedente que nos da defensa de la infantería ligera, que no tenemos mucha, la verdad. Pero bueno, lo dejamos por aquí, chicos. Gracias por llegar y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!